¡Estoy de vacaciones, estoy tranquilo, estoy feliz, y no voy a contestar ninguna tontería! ¡Feliz año! dice Miguel Bosén. Un vídeo publicado en sus redes sociales en las últimas horas a modo de respuesta a las noticias que apuntaban a su desmejorado aspecto físico. El tono del cantante, de 62 años, es visiblemente enérgico y molesto. De igual manera. Su representante, Octavio Padilla, respondió en F a quienes mostraron preocupación sobre el estado del intérprete. Esos comentarios son tonterías. Miguel está sensacional, es todo lo que puedo decir, comentó. El cantante difundió en las redes sociales el día 2 un vídeo en el que deseaba a sus seguidores todo lo mejor para el año que acaba de comenzar. Y califica como, espléndido, el 2018. De esta manera, obviaba su separación de Nacho Palau, su pareja durante 26 años. Y la pérdida de contacto diario con dos de sus hijos. Bosé, además, se mostraba con un aspecto muy desmejorado. Y con la voz rota, algo que ya se notó en sus últimas intervenciones públicas. Fue el 17 de noviembre. Durante los Grammy latinos, cuando se pudo ver por primera vez el deterioro físico del cantante. De la aparición de Bosé ese día sorprendieron dos cosas. Por un lado, su aspecto físico, vestido completamente de negro con pantalón, jersey y de cuello vuelto, botas y abrigo levita del mismo color, destacaba su delgadez y sus rasgos, más afilados que en anteriores. Ocasiones. Pero, sobre todo, llamó la atención por su voz, una voz rota y quebrada que preocupó a sus seguidores. La batalla con Nacho Palau. Bosé se haya inmerso en una batalla legal con Nacho Palau. Según ha informado el despacho de abogados valenciano Ortolá de Invier, especializado en asuntos de familia, el pasado 17 de octubre. El que fuera su pareja presentó una demanda ante la jurisdicción civil, en defensa de los derechos e intereses de sus hijos. Bosé finalizó su gira de conciertos a principios de diciembre en Cancún, despidiéndose de sus seguidores hasta el 2019. Recibió este año al sol, como mostró en una imagen con la playa de fondo y el mensaje, arrancando el año en el paraíso, mejor imposible. Además, compartió además un agradecimiento a la Fundación Patrimonio Indígena MX que él preside y que contribuye al bienestar de los pueblos y comunidades indígenas del país azteca. ¡Gracias!